José Corena, quizá el tema más candente de selección nacional en cuestión de legionarios o jugadores que podrían representar a nuestra selección, sin duda alguna un jugador que creo que ya ha mostrado su disponibilidad concreta para poder ser parte de Guatemala, pero que piensan los federativos, que piensa la FEDEFUD y sobre todo eso nos lo trae ESPN y es que el enlace se los dejaré abajo en la descripción, pero la nota de ESPN habla de los requisitos que tiene que tener José Corena, el cual sin duda alguna han sido requisitos prácticamente cumplidos, ser un comunitario viviendo en Guatemala después de 5 años, también el hecho de que el propio canciller de Guatemala pueda dar el visto bueno, pero aquí hay algo importante, en los casos por ejemplo de Nathaniel Méndez Line, de Rubio Rubín y de Aaron Herrera, la Federación Nacional de Guatemala estaba totalmente interesada en poder hacer un trámite, y ojo ESPN nos habla de que no es que no esté interesada la propia Federación Nacional, sino que simple y sencillamente, más allá del interés o no, es un trámite personal y un federativo habló para ESPN, ESPN en la nota, como ustedes lo podrán ver, no nos explica exactamente cuál fue ese federativo o quién fue, pero sí nos habla de que fue una persona de Federación Nacional que habló y dijo lo siguiente, de que José Corena no se veía visible para la Selección Nacional de Guatemala por el proceso que todavía falta por hacer, y más aún que por el proceso, sino también por las diferentes situaciones y que José Corena sale constantemente del país, y eso puede afectar, y la Federación Nacional de Guatemala, al ser un trámite personalísimo, prácticamente no puede meter las manos o hacer mucho hasta que el jugador ya pueda ser legible para Selección Nacional. En pocas palabras, el federativo explica, un trámite personal que él tiene que hacer, cuando él se lo haga, cuando ya sin duda alguna el trámite esté completado, ya Federación Nacional de Guatemala puede mandar una consulta a FIFA, como las clásicas consultas para Aaron Herrera, para Nathaniel Méndez Line, y exactamente todo ese tipo de trámites que la Selección Nacional de Guatemala y Federación ya han hecho para otros jugadores, pero tiene sentido, y yo se los dije a ustedes hace como una semana, José Corena va a ir a sacar su DPI rosa, un DPI que es para extracomunitarios, que son personas que ya tienen más de 5 años viviendo en Guatemala, que son personas que tienen familia guatemalteca, yo se los decía, José Corena tiene esposa e hija chapina, y sin duda alguna es un trámite, ahora se entiende el por qué se puede tardar, porque es personalísimo, es un trámite personal, un trámite que no se puede hacer, sin duda alguna por un ente externo, tiene que ser la propia persona, no como un futbolista, no como un empresario, no como un doctor, no como un ingeniero, sino como una persona individual, que quiere formar parte de las tradiciones, de las culturas, y sobre todo adaptarse a cualquier cosa del país, en este caso Guatemala, en donde se deba hacer o se seleccionen personas para representar al mismo, entonces sin duda alguna el trámite de José Corena depende hoy por hoy, en esta situación más de él, que simple y sencillamente de los guatemaltecos, o que de la federación, o que el ingeniero Gerardo Pais, eso no quita que todos estemos esperando que José Corena pueda terminar su trámite, eso no quita que la propia Federación Nacional de Guatemala, siquiera José Corena dentro de las filas, que podría cambiar, pues podría cambiar que la federación más allá de no poder hacer mucho, porque es un trámite personal, pueda aconsejarlo, pueda estar con él, y si realmente Luis Fernando Tena lo quiere, que yo creo que ha dado muchas muestras, de que quiere estar con José Corena, y José Corena con selección, pues sin duda alguna puede aconsejarlo, y quizá ver de cómo se agilizan los procesos, si es de otra manera, podemos estarnos perdiendo de un jugador muy vital, muy importante, y sin duda alguna José Corena, un jugador que puede darle muchísimo a esta selección nacional en su momento, así que, ¿qué es lo que crees tú? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción, y mi gente nos vemos, hasta la próxima.